¿Qué pasa si el pueblo argentino y el pueblo trabajador se tiene que aguantar los embates de los cambios económicos que quieren implementar desde el nivel nacional? Y eso hace que repercuta más en el interior y también en el gran Buenos Aires y en demás ciudades del país. Y las industrias nacionales se tienen que reconvertir según los estatutos, las formas que quiere implementar este gobierno, porque hay veces que este gobierno no dio los planes que quieren implementar. Y bueno, ahora lo están llevando de a poco, pero mucho sentido es que nosotros queremos defender la industria nacional, que es nuestra fuente de trabajo, porque si la industria nacional no funciona, no pueden competir, no son competitivas y además que tienen productividad que realmente necesitan para solventarse y empezar a competir contra las mercancías importadas y si liberan las barreras arancelarias, la industria argentina no puede competir porque está a nivel tecnológicamente, a lo mejor no está en condiciones. Se teme por las pérdidas de los puestos laborales, digamos, que esto lleve al cierre de industrias como ha sucedido en algunos casos y siga la pérdida de los puestos laborales. Claro, hay un reacomodamiento en el sistema y bueno, sabemos que si no hay competencia y no hay productividad, no puede competir y los precios también influyen porque viene de China, el acero, tres veces más barato y ni Paolo Roca puede competir. Ya pasó con los gasodutos de Córdoba que ofertaron, el gobernador pidió la licitación y Paolo Roca no pudo competir. Así que imagínense si traen mercadería o producción nacional que no puede competir y estamos en el horno. Y otro tema es el salario, digamos, cómo el obrero en el mes ve cómo su salario no le rinde, cómo le cuesta llegar a fin de mes. Claro, el salario va atado a la producción y al trabajo, si hay trabajo hay producción y en producción salen los salarios y ellos ven en la ecuación si realmente vamos a tener, por más salario barato que estemos nosotros los trabajadores, si no hay fuente de trabajo de nada vale. O sea que primero la gallina es la producción y después los huevos somos nosotros que vamos a recibir lo que nos corresponde. Nosotros queremos vivir dignamente como hemos vivido y no queremos nunca un retroceso, queremos evolucionar, queremos que la Argentina se desarrolle, no que venga para atrás. La Argentina tiene un potención enorme y tiene capacidad, obreros capacitados demostraron y van a seguir demostrando porque salimos a competir en el mundo y hay nichos que se basan, que salen a competir y son de primera línea a nivel mundial. Pero nosotros también somos los obreros que nos consideramos de primera línea también porque sale la producción y sale la calidad y no viene de atrás. ¿Cuándo vino la producción que se exportó de vuelta? ¿Cuándo nos hicieron contrario nuestra producción? Nuestra producción siempre ha sido líder, por eso estamos orgullosos y demostramos con la realidad. Así que como demostramos con la realidad, veremos que ingrese capital para que se reparte dentro del pueblo trabajador y de los empresarios. Nosotros queremos un desarrollo de la Argentina, no una involución. Para el paro, tratando de que se tome conciencia de todos estos temas. Claro, eso es importantísimo. Que vea el gobierno, que todo el pueblo está unido, el pueblo que trabaja, el pueblo que trabaja y además tiene una cultura, una educación, un desarrollo industrial y potencial, tanto sea de la ciudad y del campo, porque también el campo le llega su reestructuración. Estuve escuchando que hasta las empresas que acopian cereal van a tener que hacer reestructuración según los planes que tiene para ejecutar el gobierno nacional. Gracias por ver el video.